Muy buenas a todos, 7 y 25 de la mañana, ya he hecho mucho trabajito, esperé que se hiciera el día, ahora estoy aquí con los caballos, bueno, todo tiene estiércol, todo tiene agua en cuanto a las producciones, y bueno, voy a montar a duende, y mirad, todo tiene comida, ya le he puesto comida, paja, solo le falta el paseo, así es que, bueno, voy a empezar con duende, para dar una vueltecita por aquí, para enseñaros algunas cosas, la verdad es que, bueno, me levanté, mucho viento hay, no sé si podrán escucharlo, vamos por aquí, a dar una vuelta, este, a mirar estos campos, la verdad que, bueno, ya están listos, ya están los 6 campos, ya están listos para, para plantar, y, bueno, como podéis ver, a ver, hoy es el último día, de muchos cultivos, sacando, las habas de soja, bueno, el tiempo, el tiempo me acompaña, hasta el jueves, por lo menos, eso es lo que dice el pronóstico, aunque puede cambiar, así que, con lo que estoy queriendo decir, que sí o sí, hoy tengo que plantar, todo el resto, es decir, la avena, el trigo, la cebada, la colza, puedo dejar las habas de soja, que, bueno, tengo, digamos, un día más, para plantarla, pero, sí o sí, tengo que plantarla, eso ahora, así es que, bueno, voy a pasear los animales, y, tendré que ir a la tienda, a, a comprar algunas cosillas, porque si no, esto no, no avanza, vamos a mirar aquí la patata, la verdad es que, está bien, así es como ha quedado, tengo esos sacos ahí, de patatas, que, bueno, ya veré lo que, lo que voy a hacer, el tomate, el limón, están bien, están cargaditos con agua, y con estiércol, que fue lo primero, lo primero que hice, hoy por la mañana, bien tempranito, en fin, las uvas, interesante las uvas, ya como veis, tenemos cuatro pales, que ya están listos para vender, y el otro se está llenando, aquí hay un, un dinerito, como unos tres mil cada uno, o sea, tres por cuatro, doce mil euros que están allí, y bueno, nada más, me voy con duende, voy a dar una vuelta, voy a pasear los animales, y luego nos, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy de vuelta, ahora vengo con furia, he pasado por la tienda, he pasado por la tienda, y ya he comprado un fiat, he comprado un fiat, pero lo he dejado allá en la tienda, porque pedí la reforma, para ponerle la toma de furia, por delante, el mecánico me dijo que, que no había problema, y que, que en un par de horas ya lo tenía resuelto, así es que, bueno, de esto ya hace rato, así que bueno, este, hay que, hay que pasar a retirarlo, y comprar el resto de cositas que necesitamos, pero bueno, ya tengo otro tractor, un fiat 185 caballos, no es muy rápido, 38 kilómetros por hora de máxima, pero bueno, este, para lo que yo lo quiero, en verdad, me sirve, y ya tenía la intención yo, de comprarlo de entrada, así es que tengo los dos tractores que, más o menos quería, ahora bien, eh, hay que limpiar estos animales, pero, los voy a limpiar luego, así que, que se queden ahora aquí, y ya, sin, bueno, aquí tenéis el paseo, luego, luego, cuando tengo algún, algún tiempo libre, le voy dando una vueltilla más, cosa que, bueno, el tiempo, el tiempo me acompaña, yo, la verdad que a esto no le tengo mucha confianza, pero, hoy es el día, sí o sí hay que plantar, como veis, no tengo, no tengo oportunidad, hay cosas que yo no puedo plantar, y, y, bueno, quedarán así, pero, las habas de soja, eso sí, algodón, yo no voy a plantar, maíz, no creo que plante, porque no tengo la plantadora, y eso significaría comprarla, y bueno, de momento, como digo, las cuatro o cinco cositas, cinco son, en realidad, cinco productos, que voy a, que voy a plantar, que puedo plantar, con lo que, con lo que voy a comprar, y bueno, así que, bueno, bueno, esto, esto se va llenando, no le falta mucho, supongo que este también está igual, claro, sí, porque estos van parejos, yo voy quitando parejos, y se van llenando parejos, bueno, pues bueno, estos sacos de patatas, me los voy a llevar, total, no, no estorban, voy a pedir la asistencia de, de aquí, de un trabajador, así el compañero me lleva, me va siguiendo con el tractor, y así no tengo que dar tanta vuelta, así es que, bueno, y luego, para, para venir, ya, podría venir con los tres, pero como voy a traer aperos, y todas esas cosas, pues muchas veces, con un remolque atrás, y eso, no, no lo pilla bien, así es que no sé si me va a permitir, pero bueno, eso lo, lo veré cuando se vea, de momento, me voy a poner aquí, voy a contratar a, a un trabajador, para que me lleve el tractor hasta la tienda, y, y me siga, como ya, a ver, va, aquí eso el tío, como bueno, nada, vámonos hasta la tienda, y, y a ver que compramos, ya, ya, volveré con el Fiat, volveré con el Fiat también, ya cargadito, tengo idea, y ya, viene lejos, pero, como yo voy más lento, le he dejado un margen, para que me pueda, para que me pueda alcanzar, pues, tengo idea, de comprar también, una cegadora, yo, en realidad, utilizo la pequeña, y la doble, pero, ya para eso, se me va, se me va el presupuesto al demonio, y, bueno, aparte de, no voy a comprar, ni, cegadora, ni nada de eso, lo primordial ahora, es, plantar la semilla, así que, estos campos, que ya están preparados, sí o sí, la plantadora, la tengo que traer, también tengo que traer, una abonadora, seguramente, tendremos mala hierba, así que, muy probable, que me traiga, que me traiga, para tirar el herbicida, y bueno, y veré, veré, más o menos, ahora, cuando tenga los precios delante, ya tomo la decisión ahí mismo, y, y veo, a ver qué hago, pero, importante, es temprano, por la mañana, así es que, voy a aparcar por aquí, la patata, la verdad, la podría vender aquí, pero bueno, la voy a dejar, y después veo a lo que hago, a ver el compañero, donde está, aquí, bueno maestro, venga, ya tienes tu, tu dinero en la cuenta, revisa ahí, y bueno, y vamos, vamos a ver, a ver, a ver cuánto pagan la patata, bueno, no es mucho, no es mucho, voy a esperar a juntar algo más, y después la traeré, yo se me ocurrió, porque dije, ya que estoy aquí, y qué más hay, bueno, nada, nada, nada que tenga, no tengo nada, solamente la patata, a ver, oh, ahí veo el FIA, muy bien, muy bien, sí, ya está listo, ya tiene la toma de fuerza puesta, me ha dicho el mecánico, que es un, muy sencillo, muy sencillo, él le colocaba esto, le hacía la reforma, y luego se pone y se quita, cuando yo lo necesito, le ha dejado el contrapeso, porque yo le dije, déjale un peso aquí, así que bueno, vamos a ver, sembradora, yo la verdad, no me voy a complicar, lo que quiero, es que abone también, y que lo haga, sin tener que usar otro cacharro, y me parece, que me voy a tirar, a esta estrada, porque estas, valen mucho dinero, y se necesitan muchos caballos de fuerza, que no tengo, así que, voy a esta, que es la normalita, y bueno, no tendrán mucho ancho de trabajo, pero, ya está, ya es miedo, así que, ya estamos, más cositas, la abonadora, yo tengo este, así es que ahora, quiero este, este para poner, el abono sólido, anda muy bien, así que, le vamos a poner la tolva alta, le vamos a poner el cubre para la rueda, le vamos a poner la ruedita, le vamos a poner el gancho, por si tenemos que llevar algo, ¿qué más? le vamos a poner la cubierta, pues todo completo, y la vamos a poner para 24 metros, ya está, ya está, otros a más, bueno, a ver, esto lo voy a comprar completo, si, son 38.000, en realidad, así es que, y, y, bueno, se nota mucho la diferencia, así que, bueno, ya tenemos, ya tenemos esto también, yo miro el dinero, porque, lo veo acá, que no ves, acá compras cuatro cosas, y, y este, pues yo, me alcanza el dinero, me voy a llevar este, porque, tengo la idea yo de las ovejas, vuelvo otra vez a lo mismo, ya teniendo esto, sé que no tengo con qué recogerlo y eso, pero, con este dinero, yo, yo, yo me voy a llevar, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar, porque, luego, compraré el otro, y ya tengo, claro, compraré este aquí, y ya tengo estos dos, y ya está, hago el conjunto, pero, pero de momento, me llevo este, que es el más baratico, y ya está, ya está, pues bueno, como veis, tenía un montón de dinero, ahora ya, no tengo más nada, pues vamos a buscar, esta hermosura, es viejito, es lento, pero, bueno, es un, es un tractor que me gusta, así que allá vamos, allá vamos, este, le voy a enganchar, le voy a enganchar, la abonadora, ya me llevo la abonadora, porque, no sé, yo no creo que me permita, pero mientras, el ayudante, planta en un lado, yo puedo abonar, los otros, los otros campos, ah, pero vamos a ver, yo le hice poner, la toma de fuerza, ya me olvidé, me olvidé que tenía, la toma de fuerza, pero, como estoy, bueno, allá, voy a, voy a levantar, la cegadora, así ya la pongo, en el morro, del tractor, y ya, llevo estas dos cositas, y ya, luego, luego, sale la sembradora, también tiene el abono, y yo, espero que me tome, como que ya tiene doble abonada, o sea, la segunda fase de abono, que ya sería, un buen progreso, no todos los campos, van a quedar iguales, pero bueno, eso sería lo de menos, el abono sólido, rinde mucho, así que, bueno, este lo voy a parar por aquí, para luego contratar, contratar a un ayudante, que me lleve, esto está muy bien, y bueno, y con esto, me voy a llevar, me voy a llevar los rociadores, esto, así me queda, la maquinola aquella, que la voy a llevar con la, con la picape, que la puedo enganchar, es bajita, y esto, bueno, lo llevan esto, bueno, espero, ya digo, espero que pueda, pueda llevar los tres, de un solo, de una sola vez, porque muchas veces, cuando llevan estos aperos, y todo, el apero, el follow me, no lo cuenta, lo que mira, es el tractor, y a veces, cuando tiene el apero, es como que, te dice que sí, que lo ve, pero luego, a la hora de seguirlo, pues no lo sigue, como, como que, como que se bloquea, una cosa, o bueno, esperemos que no, y si no, bueno, haré más de un viaje, y ya está, no hay problema, voy a enganchar este, que es bien bajito, o ahí estamos, los iba a cargar aquí, en la tienda, pero, bueno, da igual, ya, quiero llevar primero, todo, a la granja, y una vez que tenga, todo allá en la granja, lo cargaré allá mismo, bueno, a ver, bueno, ve, lo ha tomado, ya se ha quedado, con el chofer, este, le voy a la cuerda, también lo he tomado, y en este, voy yo, guiando a la manada, así que bueno, síganme, yo espero que sí, por lo menos siento, siento que el Deus viene, escucho el motor, bueno, veo la camioneta parada allá, la camioneta me parece que no, no va a venir, no, el ayudante está bloqueado, bueno, eso es lo que yo digo, no tiene nada de bloqueo, pero, bueno, a ver tío, bájate, y yo lo llevo para allá, ahí está, ya si no lo pilló de entrada, es medio ridículo, que intente perder tiempo, porque en verdad, conozco bien esto, por lo general, yo llevo cuatro o cinco, pero, la voy a dejar aparcada aquí, y luego la vengo a buscar, así que bueno, vamos a llevar todo esto para, para la granja, y, cuando esté todo allá, nos vuelve a mover, y ya está, ya mismo, ya mismo estoy llegando, con esta la ventaja, que bueno, esta camina mucho más, no voy a venir a 120, que es lo que da, pero bueno, el acero lo trae como nada, lo voy a dejar por aquí, para que ya lo enganche, luego, el tractor, y bueno, y esta la voy a llevar para allá, a ver si, tal vez, esos sacos, que ya estaban por llenarse, de patatas, pues, si ya se han llenado, ya los quito también, para que me genere otros más, y luego veré si los vendo, veré lo que hago, o sea, yo ando con dinero, sobre, sobre la pica, pero, no tengo prisa, así que, todavía no se han llenado, la bolsa no está, no está en completo, bueno, ahora que estoy aquí, me ha colgado en los caballos, así es que, voy a aprovechar, porque ya veo que luego, me entretengo con otras cosas, a ver, si estos se van a dejar, que yo los limpie, porque luego ya veo que me quedan, y a la hora de cobrar el dinero, pues si no los, si no los tengo bien, ya tienen todo, porque, siempre tengo la costumbre, cuando termino, ya los limpio, y hoy, bueno, cerré, cerré la puerta, y los dejé allí, ya lo hago ahora, ya lo hago ahora, como he demorado un poquillo, porque, porque bueno, hice un pequeño corte, que tenía que ir, bueno, lo he caminado, ya está, ya está limpito, pues ya está, fabuloso, fabuloso, los dos, ¿ves? ya está, así que bueno, está muy bien, está muy bien, así que, aquí se quedan, bueno, digo que había hecho yo un corte, así que voy a aprovechar, a mirar la patata, a ver si, si ya esos sacos, que estaban ya, a punto caramelo, para estar llenos, si ya están llenos, los quito, porque luego es que no tiran otra, y me voy a hacer, otras cositas, y ya está, pues no, pues no, no está, pensé que ya estaban, que iban a estar llenos, pero bueno, una cosa es lo que uno piensa, y otra cosa es la realidad, esto yo no sé si lo mostré, si lo veis, después lo cargué a la mañana temprano, para encarte a toque, así que, está todo bien, bien, y bueno, qué sé yo, esto de ir a la tienda y eso, me abrió el apetito, así que, son las 10 de la mañana, pues me voy a comer un bocadillo, voy a parar un segundillo, y luego seguiremos, seguiremos con esto, para ya darle con fuerza, a la tienda, así que bueno, me como el bocadillo, y nos vemos, hasta otra. ¡Suscríbete al canal!